De la noche de Aguarecha, como van arriba de la playa, soy guapachosa Para que la pase de lo mejor, para que no la pierda de vista, compadre Saca la vela, se llama Que levante la mano, es increíble, estuve en el compadre Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novio Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novio, porque voy a escoger Ando buscando a chamaca, la que no tenga novio Que levante la mano Como no soy exigente con la que se me avisa y la menosca su amor Que sepa que tengo calidad y talento para ser buen marido Que para el beso y abrazo y para la buena mamá Yo voy a ser bien cumplido Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novio Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novio, porque voy a escoger Yé, 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 yé Sabra, 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 sabra ¡Vuera! Ando buscando a chamaca, la que no tenga novio Que levante la mano Como no soy exigente con la que se me avisa y la menosca su amor Que no sepa que tengo calidad y talento para ser buen marido Que para el beso y abrazo y para la buena mamá Yo voy a ser bien cumplido Que para el beso y abrazo y para la buena mamá Yo voy a ser bien cumplido Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novio Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novio, porque voy a escoger Es increíble, es sabroso, sabroso, compadre ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? 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 ¿Quién quiere ron?